Hola, soy Marielena Limón. Saludo a todos los ciudadanos habitantes de San Pedro Tlaquepaque. De antemano, una disculpa por distraer su atención cuando a la gente lo que le gusta es la tranquilidad y el orden. No ha pasado un mes del malogrado paro de labores del servicio de aseo en Tlaquepaque, cuando ya tenemos otra amenaza priista encima que busca distraer, alarmar y afectar a los ciudadanos y a sus familias. Primero fue la imposición del contrato de parquímetros a unos meses de entregar la administración que buscaba imponer a una empresa. Pero sobre todo, mantener activo al último alcalde del PRI en las decisiones del actual gobierno para bien de la ciudad, la ley puso a cada quien en su lugar. Después vino el paro de labores del rastro, que apenas duró tres horas y donde los propios trabajadores le dijeron a su sindicato no. El rastro nunca dejó de operar. Ante el fracaso del PRI Tlaquepaque en el rastro municipal, intentaron un paro de labores en aseo público. Los trabajadores fueron engañados, pero más de la mitad se desistieron cuando descubrieron que su firma era sujeta de mal uso. Ahora y a destiempo, a través de Omar Alejandro Gutiérrez Velázquez, un exfuncionario municipal que trabajó como director jurídico de obras públicas en las dos administraciones anteriores, un exfuncionario que laboró en Tlaquepaque bajo las órdenes del exalcalde Alfredo Barba, que representó al excandidato Luis Córdoba como su abogado para asuntos electorales y que hoy intenta engañar a los medios de comunicación al presentarse como quien preside un organismo gubernamental que ha solicitado una revocación de mandato. Lo hacen a nombre de una asociación ciudadana para guardar las formas y esconder que es el Partido Revolucionario Institucional de Tlaquepaque el que promueve esta figura jurídica. ¿Qué culpa tienen las amas de casa, los padres de familia, los jóvenes, las mujeres trabajadoras y los adultos mayores que el PRI busque mantenerse en el poder a toda costa, sin importar a los ciudadanos? Si los del PRI y Tlaquepaque engañaron a los trabajadores de aseo para que firmaran y después mintieran a las autoridades con pretextos de documentos firmados, ¿no estamos ante un modus operandi de firmas que no existen o que están fuera de la ley? Ahora resulta que de la noche a la mañana, a dos semanas de la ratificación de mandato, los del PRI juntaron 30 mil firmas, las entregaron a las autoridades electorales, fuera de los tiempos que la ley estableció en tiempo y forma y argumentan violación a los derechos humanos en el municipio. En este gobierno estamos abiertos a toda expresión o solicitud política, venga de quien venga, siempre y cuando no afecte la vida diaria de los ciudadanos. Durante los 18 meses de mi gobierno no hemos tenido otra tarea que prestar servicios públicos eficientes, atender las necesidades de las mujeres y los hombres con más necesidades y estar cerca de jóvenes y adultos mayores a través de programas sociales. El PRI-Tlaquepaque ya afectó al ciudadano obligándolo a pagar parquímetros, ya afectó al ciudadano queriendo parar el rastro, ya afectó al ciudadano con su malogrado paro del servicio de recolección de basura. Como gobierno seguiremos adelante con nuestro proceso de ratificación de mandato. La invitación está abierta a los ciudadanos para que la hagan suya y tomen en sus manos las herramientas que la democracia pone a su disposición para elegir a sus autoridades. Durante los últimos días hemos recibido en mis redes sociales diversas quejas de amas de casa, jefes de familias y algunos jóvenes a quienes se les ha solicitado su credencial de elector y su firma a cambio de supuestos proyectos. Si alguien te fuerza a entregar tu credencial de elector o te ofrece dinero o beneficio a cambio de votos, denúncialo. La mejor forma de que protejamos nuestras familias y nuestra ciudad es no prestarnos a irregularidades. Gracias por tu atención.